Un montadito con frijoles se prepara con 250 gramos de tocino, frijoles, un plátano maduro y un aguacate. Bueno señor, y esto si tiene un personaje o un protagonista importantísimo hoy que son los frijolitos colombianos, ¿cierto? Si señor. Bueno, entonces vamos a comenzar. Tenemos más o menos una tacita de frijoles que le quitamos mucho caldo porque lo que vamos a hacer es como una pasta. Bien. Entonces vamos a coger un tenedor y vamos a como a machacar esos frijoles. O sea, hacer como un puré. Como hacer como un puré. ¿Usted me deja hacer eso? Claro que sí. Yo soy el asistente. Entonces yo empiezo a aplastar los frijolitos acá y tú ¿qué vas a hacer allá? Entonces, aquí vamos a calentar una sartén para que esa pasta la condimentemos con un poquito de sal, pimienta, le vamos a agregar un poquito de picante también para hacerlo más interesante y la vamos a calentar. O sea, como los frijolitos refritos tipo mexicano. Claro, exactamente. Eso es lo rico de la cocina, que uno coge una cosita de acá, otra de allá y va creando sus propios platos. ¡Qué espectáculo! Entonces mira, yo estoy aquí ya casi casi que tengo listos estos ricos frijoles, que es simplemente calentarlos y están perfectos. Le voy a agregar acá un poco de aceite a la sartén para que no se nos peguen los frijoles. Sí. Vamos a sacar un poquito de picante que tenemos por acá. ¿Picante de cuál le vas a poner? Le voy a echar un picante en polvo, pero si tienen líquido, si tienen ají casero, también sirve. Y si en su efecto, pues pimienta, que también pica. Que también pica un poquito. Y es importante siempre tener esa sensación en el gusto, ¿no? Muy bien, estos frijolitos están ya aplastaditos. Además, que el picante es como medio adictivo. Es como es picante y quiere seguir comiendo picante. Totalmente de acuerdo. Delicioso. Recuerden que el picante también es un vasodilatador maravilloso, ¿no? Para la gente, la gente que come mucho picante, es la gente que menos sufre del corazón. Vea pues. Vea pues. Imagínese usted. O sea que también debe ayudar a la migraña, el dolor de cabeza. Hasta ya no sé, no soy médico. Pero sí soy chismoso en temas de esos. Bueno, entonces aquí vamos ya haciendo el sofrito o los frijoles refritos, ¿de acuerdo? O los frijoles refritos. Yo te recibo esto. Y a continuación, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tenemos acá unos patacones que los hicimos de plátano maduro. Generalmente el patacón se hace con plátano verde. Pero como para darle un contraste de dulce, salado y picante al plato, los hicimos con plátano maduro. Ajá, entonces son madrucones. Madru... sí. Porque son la mezcla de maduro hecho patacón. Entiéndame el cuento, hombre, el concepto. Sí, sí, sí. Es que no la cogí, no la cogí en el momento. Bueno, entonces están listos los patacones con plátano maduro. Vamos a agregar un poquito de sal. Ok. Un poquito de pimienta. Que no le falte. Que no le falte la pimienta. Eso. Uno le puede dar formita si quiere, ¿cierto? Claro, puede hacer unas coquitas si quiere también. O los puede hacer más alargaditos, o lo puede hacer grande. Ajá. Pero como es el concepto de la tapita, chiquito, pues por eso los hicimos así. Espectacular. ¿Y esto para la media tarde? ¿O la media mañana? Con una cervecita. Ah, no, usted ya ha enredado. O con una gaseosita. Eso, sí, está muy bien. Para estos calores apenas. ¿Y por qué no con un buen jugo? ¿Ah? También un juguito. Ahorita vamos a hablar de los ricos néctares que están por ahí para hacer unos jugos espectaculares. Entonces, don Andrés Mejía, ¿continuamos? Continuamos. Ya tenemos la pasta de fríjoles, que como podrán ver, pues ya es una pasta en realidad. Está espectacular. Y ya con todo ese sabor de esos fríjoles, ya completamente sazonados, ¿no? Sí, ya no hay que echarle nada más. No hay que echarle nada más. Entonces, vamos, lo bueno de las tapas es que es rápido. Rápido. Uno tiene todos los ingredientes, va armando y va sacando. Ah, esto es como peluqueando bobos. Eso dice por ahí. Bueno, muy chévere. Entonces, vamos a poner un poco de fríjoles. Ok. En las dos tapitas que vamos a hacer hoy. Eso se ve espectacular. Y también teníamos preparado una tocineta ya tostadita. ¿Cuál es el truco de la tocineta para que quede así crunch? Ajá. Así que que suene y todo en el platico. Está buenísimo. A muy bajo fuego. Fuego, lo podemos hacer con tocino también o con tocineta, lo que tengamos a la mano. Bueno, nunca a fuego alto porque lo que vamos a hacer es, digamos, que quemarlas por fuera y quedan como chicludas. Así se hace en su misma grasa, lento, lento, van a salir como unos chicharroncitos cremantes. Delicioso está eso. Entonces, le vamos a poner un poquito de aguacate que tenemos acá. Simplemente le quitas la piel. Simplemente le quito la piel. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, la tapita le ponemos el aguacate encima. Le ponemos la tocinetica. La tocinetica. Y le vamos a poner un poquito de cilantro. Un poquito de cilantro. Oye, eso se ve muy lindo. Pero espectacular. Como ven, es una cosa muy sencilla. Ajá. Pero elegantísima. Ah, míreme esta belleza de tapa. Claro, y uno dice, no, es que lo colombiano no puede ser elegante. ¿Por qué? Se lo comen o todo de los días. Y que siempre uno mira para afuera. Pero en realidad, los colombianos tenemos que empezar a mirar para adentro para después exportar nuestra cocina. Es que si supieran todas las cosas maravillosas que tenemos, Ave María, aprovecharíamos más y seríamos un ejemplo para el mundo. No por cosas negativas, sino por la gran generosidad de corazón que tenemos, por la gran espontaneidad y la alegría que nos destaca. Bueno, ahora tenemos el saludable. Vamos a hacer uno saludable. Vamos a hacer uno saludable. Veamos los ingredientes primero. ¿Te parece bien? Entonces vamos a ver los ingredientes de este rico tapeo saludable. Un montadito saludable se prepara con 100 gramos de arvejas, 2 cucharadas de mayonesa light, 2 huevos cocidos, 50 gramos de cebolla junca, 1 cucharada de vinagre blanco, 1 cucharada de aceite de oliva y 20 gramos de cilantro fresco. Muy bien, y estamos aquí de vuelta ya con todos estos ingredientes. Y lo primero que veo acá son unas arvejas. Unas arvejas. ¿Qué has hecho con ellas? No, blanquearlas y ya. Podemos utilizar arveja fresca, arveja congelada o esa arveja que ya ni siquiera se necesita cosas, que es verde, verde, verde. Este, que la traen importada, también podemos utilizar de esa, lo que queramos. Este tiene el defectico pues de este ollejo, de esta especie de cascarita, ¿cierto? Ajá. Pero no se siente mal, ¿no? No, no, no. En absoluto. ¿Qué hago con esto? Bueno, vamos a procesarlo. Vamos a procesarlo de la manera antigua. O sea, en un mortero como este que tengo acá. Mortero, pilón. Pilón, eso está muy bien. Majador. Majador y cojo y empiezo a aplastarla, ¿cierto? Las empiezas a aplastar. Y para darle más cremosidad a esa arveja le vamos a agregar mayonesa. Bien importante que la mayonesa, como estamos en la onda saludable, sea light o baja en calorías. Eso. Adicional a eso, ese montadito lo vamos a montar en un pan de granos. ¿En un pan de granos? Sí, en un pan de granos. Es como un pan integral. Como un pan integral. Es este espectacular que preparas tú. Exactamente. Míreme esta belleza de pan integral. Esto es una hermosura. ¿Y cuántos granos tiene esto? Bueno, tiene más o menos cinco granos. Ah, este es de cinco granos porque hay también de siete granos, ¿cierto? Es de siete. En realidad usted le puede poner los que quiera. Míreme la calidad de este pan. Yo quiero que lo ponchen. Miren como parece casi una esponjita. Ah, espectacular. Esto es un pan muy bien hecho. Mire qué delicioso. Este es el que nos va a servir para el siguiente montadito, ¿cierto? Exactamente. Entonces, yo me voy acá con las arvejas. Y yo mientras tanto voy a cortar dos tajadas gruesitas del pan y las voy a poner a tostar. Ok. ¿En el horno? Sí, en el horno. En un hornito tostador y si no tenemos hornito tostador en la parrilla para las arepas, a fuego bajito, no hay ningún problema. ¿Para qué? Para que me dé cierta firmeza y no se me vaya, cuando lo coja con la mano, no se me vaya a caerle el montadito. Muy chévere. Y la idea es eso, ¿cierto? Que sea un montadito no debe ser de más de dos bocados, ¿cierto? No, y en realidad el pan es el cubierto. Ajá. O el plato. O el plato. Eso. Muy bien. Entonces, aquí estas arvejitas me están quedando muy buenas. ¿Deben quedar muy, muy majaditas o pueden quedar con texturas? No, los podemos hacer como rustiquitas. A mí me gusta más como rustico. Y así no trabajo tanto. Bueno, aquí voy con las arvejitas. ¿Le pongo la mayonesa? Le pongo la mayonesa, exacto. Mira esto como se ve de rico y ya quedó completamente cremosito. Y quedó verdecito, sin adición de ningún colorante, nada. Exacto. Y es como también cambiar un poco la típica mayonesa. Así es. Un poquito más saludable también, porque la arveja tiene mucha fibra, tiene proteína también. Para un guacamole eso. Un arvemole. 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 Eso sí. Vea como estamos cambiando todas las palabras. Entonces, ahí está listo. ¿Y qué vas a hacer a continuación? Bueno, a continuación voy a coger la cebollita junca, que la partimos muy, 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 muy delgadita. En julianitas. En julianitas. Bien. Y la voy a mezclar con el cilantro. Esto es para ponerle encima al huevito. Ah. Como hacer como una ensaladilla ahí. Como ensaladilla, tío. Pues venga, joder. Estamos muy españoles. Como ellos pañoletes, la ensaladilla. Vamos a poner un poquito de sal. Bueno, ¿y cómo va tu negocio? Va muy bien, ¿no? Mi negocio va bien, trabajando mucho. Estoy, mejor dicho, ya al 90% para abrir. Yo creo que los primeros que se van a enterar van a ser ustedes. Pues que así sea y lo vamos a cubrir. Listo. Lo vamos y lo miramos y le hacemos una inauguración muy bonita. Bombos y platillos. Sí, señor, porque sí que se ha luchado este negocio. Eso sí es verdad. Eso es muy cierto. Entonces estamos mezclando un poco de vinagre, aceite, como si estuviéramos haciendo una vinagreta, dentro de un recipiente. Le ponemos un poco de cilantro. Mezclamos con la mano. Ajá. Y esto es rico si tenemos la oportunidad de que las verduras sean bien frías. ¿Para qué? Porque como está haciendo calor, tanto calor en Medellín. Las marchita un poquito. Claro. Y fuera de eso va a ser refrescante. Ajá. Va a ser más crunch también. Entonces, bueno. Vamos a coger un huevito. A la gente, que mucha gente, huevo duro, no. ¿Qué es eso? Huevo duro. Ok, entonces vamos cortando ese huevito. En la mitad. Bueno, y entonces, señor, continuamos. Entonces vamos a montar el montadito. Ya está listo. O sea, ya está listo. ¿Y el pan? ¿Y el pan? A ver, ya está listo. Ya se puede acar. Vamos a poner el pan. Muy bien. Oiga, qué delicia. Ah, vea ese espectáculo tostadito bien rico. Con ese pan de... ¿Ese pan? Ese pan. Ese pan de cinco granos espectacular. Ese pan de ese man. Ese pan de ese man. Ah, muy bien. Fede, entonces me vas a ayudar untándole cremita de arveja. Me pongo en esas, ¿ah? A los pancitos. Ok, entonces voy a poner de esto acá encimita. Bien, bien bonito. Bien bonito. Los colores van a contrastar mucho porque tenemos verde claro, un café oscuro, amarillo, blanco. O sea, ¿así? Perfecto. Perfecto, o sea, muy bien. Y le vamos a poner un huevito acá. Eso. Y le vamos a poner un poquito de nuestra ensaladilla. La ensaladilla, tío. La ensaladilla, bien. Y este puré de arvejas está, no se imaginan, ¿ah? Delicioso. Hombre, qué tapita tan bonita, ¿ah? Qué tapita tan bonita. Eso está espectacular. Y tiene muy bonito color. Me encanta ese toque final de la cebolla junca con el cilantro encima. Claro, le va a dar un acidito por el vinagre también muy bueno. Oye, y esto para la tardecita, ¿cierto? Para cuando uno está tardeando, sentarse a comer una cosita de esta es suficiente. Inclusive, para el día del padre, si no quieren cocinar mucho, le compran al papá unas cervecitas, le hacen dos o tres tapitas. Oye, está fajado usted con eso. Me encantó. Bueno, Fede, tenemos el aceite de oliva un poco caliente acá. Y vamos ahí salteando cebollita, que cortamos en julianitas o en plumas. Ok, entonces, quedémonos ahí porque no hemos dado los ingredientes. Entonces, vamos a ponchar inmediatamente qué se necesita para hacer este rico, rico montadito, que va con esos toques medio italianos, medio mediterráneos, y a su vez con ese gusto y sazón que siempre le pone Andrés Mejía a todo lo que hace. Entonces, veamos los ingredientes. Un montadito saludable se prepara con medio zucchini amarillo, medio zucchini verde, una cebolla roja, medio pimentón rojo, tres cucharadas de vinagre balsámico, una cucharadita de azúcar morena, una cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Muy bien, entonces, empezamos primero con un poco de aceite. Y una cebollita. Y la cebollita, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer mientras tanto? Vamos a mezclar el resto de vegetales. Igual no solo tiene que ser con estos vegetales. Tenemos berenjena o tomates en la casa, también lo podemos hacer así. Hasta zanahoria le podemos poner. Uy, qué rico. Le vamos a poner un poco de azúcar. Zúquero. Vinagre balsámico. Ok. Generosos. Muy bien. Aceitico de oliva. El aceitico de oliva que no le falte. Sal. Ok. Y pimienta. No se diga más. Eso ya tiene éxito, pues. Y como toque extra, el ajo picado. Ajo picado. Qué rico. Y los vegetales deben ser cortados así en trozos grandes. En trozos grandes para que los veamos también porque con la cocción se van a reducir un poco. Me parece sensacional. Mezclamos con la mano. Acuérdense que la cocina hay que untarse y sentir los alimentos. De acuerdo. Y. Aquí vamos con la cebollita. Corriéndola para un ladito y vamos poniendo nuestros vegetales acá. Ahí intercalando zucchini verde, zucchini amarillo, el pimiento. Así jugando con los colores. Muy bien. Y mientras tanto, tú me vas a partir un pedazo de focaccia para ponerla a tostar también. Ok. La focaccia entonces viene siendo esta. Acá está la focaccia. Que se ve espectacular. También la hiciste tú, ¿eh? Sí, señor. ¿Qué le pusiste acá encimita que se ve tan rico? Le puse orégano y eneldo. Orégano y eneldo. Sí, señor. Pues este sí es curioso. ¿Ah? Entonces, ¿cómo quieres que te la corte? Vamos a cortar. Vamos a cortarla aquí así y después la vamos a hacer así como un sanduchito. Ok. ¿Quieres que te la haga en triángulo o te la hago en rectángulo? Juega, juega, juega ahí. Yo siempre estoy jugando con todo. Entonces, hagamos una cosita. Le voy a hacer un cortecito acá a los lados para que me quede más uniforme. Así. Voy a cortar. Y los voy a cortar como si fueran un pedazo de pizza. ¿Qué te parece? Perfecto. Entonces, aquí va una. Y voy a hacer otra más. Y luego quieres que las corte al centro, ¿cierto? Las abra a la mitad. Como si fuera un sanduchito. Bien. Entonces, ah, no, esto nos va a quedar muy lindo así. Un sánduche pizza. Un sánduchetico. Un sánduche pizza tapa. Eso. Mírelo pues. Ahí está, señor uno. Perfecto. Perfecto. Y me voy con el otro. Aquí se fue. Lo corto a la mitad. Nos queda bien bonito. Y verdad que ese toque de orégano y eneldo me descrestó. A los panes, a la focaccia le vamos a poner un poquito de ajo y un chorrito de aceite de oliva para que nos dore más parejito. Y con el mismo dedo. Y con el mismo dedo, agregamos el aceite y el ajo. Espectacular. Es como un frotado ahí de ajo y aceite. Claro, sí, señor. Y si tuviéramos tomate a la española, le frotamos el tomate y queda delicioso, ¿no? Oiga, Andrés, qué locura. Y esos vegetales ya están casi que a punto. Los vamos a dejar a media cocción. Sí, señor. Muy bien. Ya tenemos la focaccia lista, caliente. Tenemos los vegetales. Vamos a montarlo y a seguir con la otra receta, Fede. Muy bien. Entonces saquemos la focaccia que ya la cortamos en triángulos. Se ve muy bien. Espectacular. Caliente. Eso, está caliente. Y luego vamos a empezar a meter los vegetales como que si fuera el jamón y el queso de este sanduchito, ¿cierto? Sí, señor. Vea qué rico. Uy, sí, mira cómo se encrespó. Eso es chévere. Dígamelo, señor. Bueno, y entonces aquí estamos con esto. Y dígamelo usted, señor, cómo lo está viendo ese plato, ¿ah? Vamos a ver. Ahí se ve espectacular. Vamos abriendo aquí un poquitico para que puedan tomar muy bien esto. Eso se ve muy bien. Ah, pero ¿por qué no lo vamos apuntando de una vez aquí en el platico? ¿Te parece? Para que sea más fácil. El platico. Aquí se fue. Aquí se fue. Le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva. Un chorrito del vinagre y de aceite de oliva. Pimientica. ¿Qué más nos falta? Y un poquito de balsámico. Más balsámico. Vinagre balsámico. Perfecto. Ahí tenemos. La tercera tapa espectacular del día de hoy. No, Andrés, eso está genial. ¿Y vamos a continuar con qué? Vamos a continuar con otra tapa, que esta sí es española española, de Cataluña. La espardeña se llama. Espardeña, de Cataluña. Pues entonces vamos a ver los ingredientes de esta espardeña de Cataluña. Vamos, chaval. Venga tío, que venga. El montadito espardeña de Cataluña se prepara con media berenjena, un pimentón rojo, un pimentón verde, un tomate rojo y una lata de anchoas. Bueno, pero esto tiene también una salsita que se llama la salsa romesco, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que lleva la salsa romesco? Básicamente es tomate, ajo, vinagre, aceite de oliva y para espesar una tostada de pan. Entonces, tomate, ajo, vinagre blanco, ¿cierto? Que lo tengo por acá. Sí, señor. Esto es la salsa romesco. Bien. Entonces, la salsa romesco, el vinagre, el aceite de oliva, que esto es muy tradicional de la cocina española, y sobre todo espesar o ligar salsas con una tostada de pan, ¿no? Sí, señor. Entonces, aquí vamos con esto, meto la tostada de pan, y yo mientras tanto voy a licuar todo esto, ¿ah? Perfecto. Y mientras tanto, yo voy a saltear los vegetales. Es importante que los cortemos en julianitas o en tiritas. ¿Por qué? Porque espardeña es más o menos como un tipo de alpargata que tienen allá la gente de Cataluña, y a raíz de ese zapatico, pues, crearon esta tapita. Ahora, ahí tenemos un sartén caliente, le vamos a poner la berenjena. Ajá. A esto hay que sazonarlo, ¿cierto, salsita? Sal, pimienta. Sal, pimienta, un poco de sal, un poco de pimienta. Muy bien. Y ahora sí, vamos a licuar otro poquitico más. ¡Qué rico! Bueno, señor. Ahí se fue. Bien licuadito. Y esto va a ser como para untarlo encima del pan, ¿ah? Sí, señor. Así es. Esto está espectacular. ¡Qué rico! Bueno, voy a conseguirme una tacita por acá, para poder colocar la salsa. Y vamos a agregarle un poquito de picante en polvo. O sea, que podría ser un pimentón español picante. Podría ser un pimentón español picante, o el picante que tengamos en la casa. Ajá. Le vamos a agregar un poquito de páprica. Sí. Hacemos nuestra salsita. Y me vas a pasar ese pan campesino que ves por ahí. No, pero ¿cómo me maltratas vos, hombre? Yo sé que yo soy medio sencillito y yo a la cua, pero tampoco. No, vos no, Federico, el pan. Ah, bueno, menos mal, hombre. Tranquilízate. No, 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 pues yo no niego mis raíces, pero pues tampoco me maltrates tanto, hombre, ¿ah? Bueno, entonces el pan está listo. El pan está listo. Sí. Es un pan de corteza dura. Ok. ¿Ese también lo haces vos? Ese también lo hago yo. ¿Y ese va a haber allá en el localito tuyo? Sí. Pan campesino o pan francés. Ajá. Tenemos estas dos. Sí. Las vamos también a dorar. Inclusive lo que vamos a hacer es en la misma sartén. ¿La pones a un ladito? La pongo a un ladito. Le agregamos un poquito de aceite de oliva. Ahí se le tiene. Ahí se le tiene. Ajá. Ponemos una acá. Ok. Y otra al ladito. Y lo vamos tostando. No, esto se ve delicioso. Delicioso. Para que nos quede caliente de una vez, ¿qué vamos a hacer? Regalame una cucharita. Una cucharita. Esta es por acá. La salsa romesco que ya está lista. Ya está lista. Vamos a girar. Queda como con un colorcito bien bonito. Bien bonito. Entonces ponemos la salsa. Acá. La salsa romesco. El pan nos va a servir como de esponja también. Como de esponja para que absorba la salsa. Para chuparse toda la salsita. Eso se ve espectacular. Muy bien. Los vegetales los vamos poniendo acá. Qué ricos los vegetales. La berenjena, el pimentón, el pimiento, la cebolla. Qué bueno se ve ese plato. Y esto lleva un secretico. Un secretico que lleva, que es que le vamos a poner anchoas. Lo mejor. Me encantan las anchoas. El toque que le va a dar de sal va a ser espectacular. Claro, por eso es importante no condimentar mucho los vegetales. Ni tampoco la salsa. Ni tampoco la salsa. Dejarla ahí más o menos. Tenemos uno acá. Ok. Como diría el amigo Borja, que también es colega. Sí. Qué pinta, qué pinta tiene. Qué pinta tiene, qué pinta tiene, tío. Venga. Voy a ponerle una anchoita por acá. Eso. Y otra por acá. Te juro que me gusta. Ah, y esto con una copita de vino blanco o de vino tinto. Muy bueno. Un vino de verano que le llaman ellos, ¿no? Sí, señor. Delicioso. Bueno, para finalizar, Fede. ¿Qué nos queda? Vamos a hacer el hindú. Vamos a... Ave María. Otra vez me sigue maltratando usted a mí. ¿Ah? Me dijo montañero indio. Indio, ave María. No hay derecho. Oiga, usted vino, ¿qué? ¿A quitarme el puesto? No, no, no. ¿Cómo le ocurre? Bueno, entonces vamos a continuar con estas ricas recetas del día de hoy. Este tapeo maravilloso. Y enseguida vamos a ver ese tapeo hindú. Bueno, Andrés, ¿y con qué continuamos? Bueno, y vamos a finalizar... Sí. Ya llegamos a la India. España no fuimos para la India. O sea, ya pasamos todos los trámites y todas las cosas. Ya llegamos allá. Ya llegamos a la India. Pasaporte lleno. Todo listo. Bueno, entonces vamos a ver los ingredientes de este rico montadito, tipo hindú, que está maravilloso, elaborado por este gran personaje y profesional. Veamos los ingredientes. El montadito oriental indio se prepara con medio pepino cohombro, 4 cucharadas de yogur sin sabor, 100 gramos de pechuga de pollo y una cucharadita de curry amarillo. Bueno, y entonces ahí vemos unos ingredientes maravillosos como es el pepino, el cilantro, el yogur y el curry, que no puede faltar, ¿no? Sí, señor. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer primero? Raíta, que es una salsa de yogur con pepino que hacen ellos deliciosa. Sí, señor. Muy bien. Muy bien enterado, Federico. Ah, lo mijito que sirva, pues, sí, montañerito, índio y montañerito, pero he hecho mis cositas. Pero estudiadito. Pero estudiadito, superadito, yo digo, superadito. Vamos a ponerle un poco de yogur. Este yogur es importante que no tenga azúcar. Sí. Que sea sin azúcar, sal y pimienta. Eso, qué rico se ve. Una cucharita, la vamos a mezclar. La cucharita que está por acá, señor. Véngalo. Ayudas a revolverlo. Con mucho gusto. Y vamos a coger tres fileticos de pollo, lo vamos a poner en un recipiente y le vamos a poner curry amarillo. ¿Ah, es que no le pone limón? Le podemos echar un poquito de vinagre. Ah, eso le va muy bien. ¿Y cilantro? Y cilantro, muy bien, Federico. Que no le falte hombre, ah. Y para, digamos, hacer la marinada del pollito, le vamos a agregar otro poquito de yogur. La gente, yogur para cocinar. Delicioso. Eso es como la crema de leche de los hindúes. El yogur lo utilizan muchísimo para marinar, para dar punto ligado, sabor, bueno, muchos platos, ah. Inclusive uno de los panes que vamos a utilizar para este montadito va a ser el pan nan. El nan bread, que es este pan plano, muy parecido a los panes tipo árabes, ah, que es espectacular. Y se hace con yogur. Se hace con yogur. Y es más, un día nos vas a tener que enseñar a hacerlo. Sí, es muy fácil. Te voy a comprometer para que hagamos nada. Ya estoy comprometido. Muy bien. Entonces, que así sea, porque nos tenía muy abandonado. Sí, señor, muy abandonado. Muy mal, señor. Aquí se le quiere bastante. Entonces, sartén caliente. Sartén caliente para sellar el pollo, pero también vamos a utilizar otro pan, el rico pan de perman. Ese pan de perman que es tan sabroso que lo podemos trabajar si no tenemos este tipo de pan. Claro, exactamente. Entonces, voy a sacar de ahí un pan tajado perman, que voy a sacarlo de lancheta que se ganaron el día de hoy. No, mentira. Ya lancheta que es de esa persona está listo. Bueno, entonces vamos a sacar, entonces vamos a sacar que por acá está la bolsita espectacular del pan tajado. Entonces, vamos a sacar unas tajadas de pan. Esto le llaman por allá en mi tierra pan aliñado. Aliñado. Pan pullman le dicen en otros lados. Pan pullman en otros lados, pero es un pan espectacular. Muy bien. Vamos entonces a utilizar esas tajadas de pan tajado. Vamos a cortarle los bordes. Para ponerlos bonitos. Para ponerlos bonitos. Muy bien. Lo vamos a partir como lo partimos, así en triangulito. Eso en triangulito, dale forma. En triangulito. Eso. Y listo. Lo que vamos a hacer es que vamos a sellar este pollito. El pollito entonces nos vamos a sellarlo. Yo voy retirando estos trozos que ya no los necesitamos. El nandret ya está listo. El marinado del pollo con el curry y el yogur espectacular. Y como podemos ver, este es un tipo de tapeo fácil, sencillo, económico, con ingredientes que tenemos a la mano. Rápido. Rápido. O sea, este es un desbare cuando vengan amigos, amigas a la casa. Uy, que vienen 10 amigos. Bueno, una pechuguita de pollo, curry. Y mira, yo creo que muchas de las cositas que tenemos acá, o las tenemos o se consiguen fácil. Claro, esperemos que todos nuestros televidentes hagan estas recetas, las practiquen este fin de semana en la casa, nos pregunten también qué fue lo que les pasó, si les pareció rico o no. Espectacular.